En un cañaduzal ubicado a un costado de la vía que comunica Atuluá con el municipio de Río Frío, en inmediaciones del barrio La Esperanza, fue hallado un cuerpo sin vida la tarde de este miércoles 9 de diciembre. De acuerdo con el informe preliminar, la víctima es una persona de sexo masculino, quien al parecer llevaría de dos a tres días de fallecido en el lugar. Las autoridades se encuentran en el sitio tratando de establecer la identidad, junto con los móviles y autores de este nuevo hecho judicial.